Hola, ¿qué tal? Soy Javi y estoy en un hotel de Tortosa llamado Tortosa Park. Esto que veíais antes es un cuadro, una foto, vamos, una foto cuadro de la catedral de Tortosa donde se veía el río Ebro, que es el río que cruza la ciudad, muy cerca de la desembocadura, en el delta del Ebro. Y bueno, pues este hotel en el que estoy, como veis en su habitación, pues veis que tengo un par de camas, tengo este banco para dejar la maleta, aquí hay un espejo. Y ahí delante veis un cuadro de campos de arroz y personas trabajando en él, personas y animales. Y nada, es un cuadro muy apropiado para el lugar, puesto que toda la zona del delta del Ebro es específica, o digamos que lo que es el cultivo e industria de arroces es de lo más importante. Y bueno, veis que hay un aparato de aire acondicionado, la habitación es muy pequeñita, aquí hay un escritorio con un televisor. Por cierto, he hecho una prueba de velocidad para ver cómo funciona el wifi y como veis ahí están las cifras. La verdad es que funciona bastante mejor que en gran parte de los hoteles en los que he estado. Ahí veis el armario que se ha abierto, el suelo es de madera y aquí está el baño. Ahí veis, para las toallas, hay un bidé, una pica, aquí está el váter y la bañera. Ahí está, una bañera, digamos que estándar. Y bueno, pues nada, esto es todo. Como digo, Tortosa Park es el nombre de este hotel. Es un hotel que está situado justo a un par de minutos andando a la estación de tren, por lo tanto es muy conveniente. Está al lado del río y al otro lado es donde está el centro de la ciudad. Y esto me va a costar, voy a estar una noche, me va a costar 26 euros con desayuno incluido, por lo tanto el precio es muy muy bueno. Y bueno, pues se ha llegado hace poco, pero la verdad es que bueno, por 26 euros, pocas cosas, encuentras parecidas a esta. Así que bueno, de entrada, todavía no he dormido ni nada, pero lo que estoy viendo hasta ahora lo recomiendo. Tortosa Park, 26 euros, justo en el centro de la ciudad. Y nada, pues que os vaya muy bien, gracias. Gracias.